¡Suscríbete! ¡Seres pequeñitos y verdes como los de las series! Y en el pantalón de los domincos Habita un pueblo primitivo Donde no hay leyes como pueden vivir estos seres Y en los sillones pequeños de mi pantalón marquero ¡Hay mucho terror! Todos los ciudadanos gobernados por un clon, un clon, un clon Un clon y otro clon Y en el de los domingos Solo tienes miedo de no ser vistos Solo se enfadan si no tienes sal en la ensalada Solo cumplía mi premia por si alguien le pasaba Se partieron el culo y de mí se burlaban Y en el fondo tienen razón No hay nadie que nos llenó en la ensalada Un clon y otro clon 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 Un clon